Hola, Tauro. Hoy es jueves 23 de enero de 2020 y notarás que a veces es mejor dejar que pase lo que tenga que pasar y que el destino se encargue de todo. Sabes que no puedes estar todo el tiempo nadando en contracorriente y que hay personas que por más que quieras nunca se dejarán ayudar. Debes valorarte más y no permitir que los problemas te sofoquen. Sé más optimista. Recibirás una ayuda inesperada justo en el momento indicado. Los astros además te brindarán con la energía necesaria para que seas valiente y te dirijas hacia la dirección perfecta. No desaproveches estas energías positivas y saca lo mejor de ti mismo o de ti misma. Enfócate en solucionar tus problemas y no te frustres por cosas que no dependan directamente de ti. Llegarán nuevas personas a tu alrededor. Te conectarás muchísimo con tu entorno sentimental y eso va a favorecer tus relaciones personales. Irás a algún lugar gubernamental a tramitar algún tipo de papeleo y eso puede alterarte un poquito. Puede hacerte venir un poquito el agobio. Llegarán nuevas personas y eso también te ayudará. Pero será un día gratificante en líneas generales. Te invitarán a alguna reunión familiar nocturna. Controla a veces tu orgullo. Evaluarás tu forma de hacer y de decir las cosas. Puede que pronto inicies alguna carrera profesional o posgrado superior. Así que comienza a guardar dinero. Estás madurando y aceptando la vida como es, sea mejor o sea peor. Así que continúa avanzando. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, si has tenido dolencias en la zona baja de la espalda y en la columna, te recuperarás de forma positiva, pero evitas siempre colocarte en manos de personas que no sean expertas en la materia. Acude a un buen fisioterapeuta y hazte los exámenes que correspondan, por supuesto. Evita cargar peso y mantenerte demasiado tiempo sentado, sentada o de pie. Es esencial que camines, que hagas estiramientos y fortalezcas los músculos de tu zona lumbar. Para el tema laboral, llegará un ascenso que tanto has estado esperando. Estarás en una nueva oficina o un nuevo puesto de trabajo donde tendrás mayores responsabilidades. Eso a ti no te molesta, todo lo contrario, te enorgullece la satisfacción. Ten confianza en ti mismo o en ti misma. Personas influyentes te podrían impulsar a ello. Estarás de buen humor para bromas y tertulias con tus compañeros. Se respirará un buen ambiente a tu alrededor, así que no lo desperdicies. Recuerda que el éxito conlleva tensiones y ansiedades. Nadie dijo que fuera fácil. Eso sí, sería gratificante y lo será. Si estás emprendiendo un negocio o tu propia empresa por tu cuenta, recibirás buenas noticias sobre una pauta publicitaria. Estarás muy ocupado o ocupada solucionando cosas y poniendo en orden otras. Pero con mucha paciencia y empeño, pronto vivirás una nueva etapa en tu vida. Y para el tema del amor, estás en un punto en el que lograrás resultados favorables con tu pareja, siempre y cuando escuches a tu corazón. Si no estás casado o casada, desearás formalizar tu relación a más. Habla al respecto con tu media naranja y prepárate para la propuesta. Pronto escucharás esas campanadas que has estado esperando. Momento ideal de alegrías y encuentros en la intimidad. Ocurrirá algo curioso con algún regalo en la puerta de tu casa. Evita ponerte caprichoso o caprichosa y disfruta todo lo bueno que te está pasando. Si estás soltero o soltera, ¿vas a querer ir más allá de la búsqueda del amor? Hay una persona que no vive cerca de tu ciudad, pero que te llama mucho la atención y comenzarás a plantearte la posibilidad de mudarte o encontrar la forma de poder estar juntos o, por lo pronto, de comunicaros. Por supuesto, ten certeza de ello, claro. No te dejes llevar solamente por tu pasión, sin antes saber si realmente él o ella estaría dispuesto o dispuesta a asumir ciertos riesgos para estar contigo, de ahí que sea tan importante que os conozcáis bien. Para el tema energético, hoy tu energía es moderada por la mañana e irá ascendiendo hacia lo alto gradualmente vayan pasando las horas. Estarás súper motivado o motivada para avanzar y superarte a ti mismo o a ti misma. La situación positiva que tienes que potenciar hoy son las energías positivas que te envían los astros y tu madurez para enfrentarte a los problemas. En negativo, cuidado con no valorarte lo suficiente y también caer en frustraciones relacionadas con terceros o el exceso de orgullo, que es que no nos lleva a nada. Para los estudiantes, creces como persona y eso te ayudará a sobrellevar la rutina. Tendrás mucha energía y curiosidad al estudiar un tema que al principio no te llamaba la atención. Te reunirás con tus compañeros o compañeras en un café o en algún lugar público. Las cosas te van saliendo bien, aunque sea poquito a poquito, y eso te mantendrá de buen estado del humor. Además, hoy los planetas te acompañan. Por ejemplo, tienes a Saturno en una posición que te ayuda a memorizar, a estudiar de forma consciente. Así que te exigirás lo justo para ti. Y para el tema de las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Virgo, tienes calma, prudencia y una actitud muy positiva. La situación segunda es con el signo de Leo, con quien puedes compartir momentos de intimidad y no solo como pareja, sino también momentos de confesiones personales. A veces la intimidad no es solamente pasión física, sino el estar sabiendo que puedes confiar en alguien ya es una forma de intimidad. Y en tercer lugar, tienes muy buena predisposición con personas del signo de Capricornio, con las que hoy puedes compartir momentos muy dulces, divertidos e intelectuales. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Aries, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día. ¡Hasta mañana, Tauro!